No sé qué tienes para mí que no puedo separarme de ti Que cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste No sé qué tienes para mí que no puedo separarme de ti Que cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste Y si ella te desprecia mis ojos quieren verte Y cuando no te veo mi corazón se pone a llorar No sé qué será de mí que no quiero quererte y sin ti Mi alma, mi corazón, sepan de mí No sé qué tienes para mí que no puedo separarme de ti Y cuando no te veo mi alma te reclama, me la robaste Y si ella te desprecia mis ojos quieren verte Y cuando no te veo mi corazón se pone a llorar No sé qué será de mí que no quiero quererte y sin ti Mi alma, mi corazón, sepan de mí Mi alma, mi corazón, sepan de mí Mi alma, mi corazón, sepan de mí